El campeonato local está a tres jornadas de culminar y este fin de semana se disputará la décima sexta fecha de la Liga 1, competencia que tiene como único líder a Melgar de Arequipa. El dominó recibirá este domingo 29 de mayo a Universitario de Deportes. En este informe te contaremos el resto de la jornada 16. Todo iniciará este sábado 28, cuando la San Martín enfrente al ADT de Tarma en el Alberto Gallardo a las 11 am. Luego, en el Manciche de Trujillo, Carlos Manucci recibirá al Atlético Grau desde las 6 de la tarde. El domingo 29 de mayo, Cantolao abrirá las puertas de Miguel Grau para medir fuerzas contra Deportivo Municipal a las 11 am. Y cuando las agujas indiquen la 1 de la tarde, hora del almuerzo, César Vallejo estará visitando a Estey en el Montoya Segura de Jaén. Mientras que en el Monumental de la Unza, los rojinegros enfrentarán a los cremas desde las 3 y 30 pm. Al día siguiente, lunes de Lentejita, continuará la fecha 16 de la Liga 1, cuando Sporting Cristal reciba a Sport Boys en el Alberto Gallardo a las 1 y 15 de la tarde. En el Estadio Huancayo, Sport Huancayo se verá las caras ante Alianza Atlético desde las 3 y 30 pm. Mientras que Alianza Lima medirá fuerzas frente a Cienciano en el Coloso de Matute a las 7 de la noche. Finalmente, el martes 31 de mayo, cerrando la jornada y el mes, UTC de Cajamarca enfrentará a Binacional en el Héroes de San Ramón a partir de las 3 pm. ¡Gracias! ¡Gracias!